Amigos que gusto volverles a ver volver a coincidir el día de hoy este viernes ya en el que estamos cerrando la tercera clase de nuestro programa de entrenamiento gratuito las normas de información financiera y la contabilidad del siglo XXI ustedes ya me conocen soy Alfredo Cobos hemos estado trabajando juntos desde el miércoles ayer jueves y hoy viernes les agradezco por su paciencia precisamente unos minutitos siempre les pedimos que ingresen unos minutitos antes de que arranque la transmisión para que estén por ahí listísimos y enseguida enseguida sale la transmisión para que la puedan seguir en tiempo real lo prometido es deuda ayer les dije que hoy vamos a trabajar tres temas fundamentales de NIF que todo contador debe dominar vamos a hablar de la estimación para pérdidas crediticias esperadas lo que toda la vida durante muchísimos años se denominó como estimación para cuentas de cobro dudoso bueno las normas de información financiera concretamente la NIF C3 la retoman la rejuvenece en la modernizan y le cambian de nombre se llama estimación para pérdidas crediticias esperadas y enseguida la vamos a ver después de eso hablaremos de las fórmulas para el costeo de los inventarios te acuerdas de peps de promedios de webs que ya desapareció de las normas hace un rato bueno que dicen las NIF respecto a estas fórmulas de costeo de inventarios lo establece la NIF C4 y lo vamos a ver el día de hoy para cerrar con un tema que yo sé que les gusta yo sé que les interesa y en el que además existe una gran cantidad de vicios fiscales la depreciación pero la depreciación financiera la depreciación contable sin vicios fiscales sino a partir de lo que establece la NIF C6 propiedades planta y equipo así que vamos a arrancarnos para qué le hacemos tanto al cuento en este inicio vámonos de lleno con el tema veamos el primero de los que nos importan estimación para pérdidas crediticias esperadas establecida en la NIF C3 qué es y cómo se come cómo le hacemos para poderla aplicar en contabilidad aquí les explico un elemento importantísimo previsto en la NIF C3 cuentas por cobrar es la estimación por pérdidas crediticias y por esa razón precisamente es que decidimos dedicarle un espacio aparte a este término en el cual vamos a analizar de qué va cómo se calcula cuál es el tratamiento y el efecto contable que le vamos a dar desde un punto de vista práctico para ello tenemos que referirnos primero a qué es la estimación para pérdidas crediticias esperadas y es que como parte de las normas de evaluación de las cuentas por cobrar la NIF C3 señala que desde el reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar la entidad también debe reconocer que en caso de que proceda una estimación por concepto de pérdidas crediticias esperadas de las mismas dicho de otro modo nosotros concedemos crédito esperando que el cliente nos pague pero siempre existe el riesgo de que el cliente caiga en mora es decir no procese los pagos que corresponden al crédito ya antes concedido este primer párrafo de las estimaciones para pérdidas crediticias previsto en la NIF C3 nos señala que bueno lo hagamos desde que estamos concediendo el crédito más adelante en el segundo párrafo de estas mismas normas de evaluación lo matiza y nos dice bueno si no lo quieres hacer al principio puedes llevarlo a cabo a través de un reconocimiento posterior que además es la opción que yo más les recomiendo y es que en esos casos hay que reconocer los cambios requeridos en la estimación para pérdidas crediticias esperadas por las modificaciones en las expectativas de pago de nuestros clientes y a partir de el primer ejercicio en el que lo hagamos irlo repitiendo al menos una vez cada año cada que emitamos estados financieros para determinar la estimación por pérdidas crediticias esperadas la administración de la entidad debe efectuar utilizando su juicio profesional y ojo con este punto porque recordemos cuando veíamos el análisis del marco conceptual particularmente en la NIF A1 estructura de las normas de información financiera cerraba señalando que en la aplicación de las NIF se requiere el juicio profesional de la persona encargada de elaborar la información financiera y de procesar las operaciones contables de la empresa por ello en este apartado relativo a la estimación para pérdidas crediticias esperadas también conocida popularmente como estimación por cuentas incobrables aunque su nombre técnico previsto en la NIF es estimación para pérdidas crediticias esperadas pero se refieren a la misma cosa el profesional o la profesional de la contaduría que vaya a expedir esta información financiera deberá hacer una evaluación de las pérdidas esperadas por deterioro de las cuentas por cobrar considerando la experiencia histórica de pérdidas crediticias es decir si a lo largo de los últimos años nuestros clientes nos han quedado a deber muchas veces eso se tiene que considerar a la hora de determinar el valor de esta estimación también tenemos que prever las condiciones actuales de la economía si estamos frente a una etapa de crecimiento económico si estamos frente a una etapa de recesión a una crisis inminente todo eso también puede afectar la capacidad de pago de nuestros clientes y nuestro deber es considerar el efecto de esas condiciones del mercado en la determinación de esta estimación que va a terminar por afectar el saldo de las cuentas por cobrar también debemos considerar los pronósticos razonables que expectativas hay para el crecimiento de la economía en los próximos meses o en el siguiente ejercicio y que eso pueda derivar en una mayor o menor posibilidad de pago por parte de nuestros clientes siempre que estos eventos previstos para el futuro generen un impacto en los flujos de efectivo a recuperar por las cuentas por cobrar digamoslo de otra forma es la manera de ser más previsores la manera de ser más prudentes la manera de ser más conservadores a la hora de pensar ok yo tengo estas cuentas por cobrar esto es lo que mis clientes me deben pero es muy probable que no me lo liquiden todo así que para expresar la información financiera en mis estados financieros la NIF C3 me pide que a mi juicio yo determine más o menos cuánto me van a quedar a deber de eso cuánto de todo lo que hoy por hoy tenemos como cuentas por cobrar es probable que quede sin pagarse que mis clientes por la razón que sea no cubran sus deudas y la responsabilidad como profesional del área es determinar una estimación razonable conservadora y segura que le dé bases al usuario general de la información financiera para la toma de decisiones sin tener expectativas mayores a la realidad esto es si mis cuentas por cobrar dicen que yo voy a recibir de mis clientes 800 mil pesos cuál sería lo que de esos 800 mil pesos yo espero que no me paguen vamos a suponer que son 40 mil pesos yo estimo que de los 800 mil que me deben hay la posibilidad de que 40 me lo queden a deber porque mis clientes están pasando por una mala racha económica porque mi ciudad o mi estado está teniendo un momento de recesión porque estamos frente a alguna crisis importante o simplemente porque el historial de mis clientes en el pasado indica que suelen tardar para pagar que he identificado clientes morosos y que tengo que considerar ese aspecto también al emitir información financiera el punto aquí es cómo vamos a llegar a esa conclusión cómo vamos a llegar a determinar que esos 40 mil pesos es muy probable que no me los paguen y es que las cuentas por cobrar surgen normalmente de la aplicación de una sana política del departamento de crédito ya que si el departamento de crédito es lo suficientemente cuidadoso y conservador en la evaluación de los clientes solamente le vamos a conceder crédito a los clientes que realmente demuestran una capacidad de pago de esta forma evitamos pérdidas de crédito pero al mismo tiempo también podemos afectar la rentabilidad de la empresa o del negocio ya que si limitamos tanto la posibilidad de conceder crédito a muchos clientes es probable que bajen nuestras ventas entonces a la hora de que la empresa se enfrenta a esta decisión tiene que poner en una balanza que quiero vender aunque sea crédito y esperar cobrar lo más razonablemente posible y lo más pronto posible o únicamente me aseguro de darle crédito a quienes realmente me están pagando de forma oportuna y me evito riesgos la decisión hay que ponerle la balanza y cada empresa la toma en función de sus propias necesidades sin perder de vista que por supuesto los departamentos de cobranza tienen que hacer su labor de cobro una cosa es que yo prevea o que yo estime que mis clientes pudieran caer en falta de pago o en morosidad y otra cosa es que lo permita para efectos de información financiera es prudente es sano es razonable es conservador considerar esta estimación pero desde el punto de vista financiero y de liquidez tenemos que hacer todo lo posible por asegurarnos que realmente nos paguen por todos los medios que sea necesario eso no quita que contablemente hay que considerar el efecto de esa posibilidad de falta de pago a la hora de emitir estados financieros consecuentemente los gastos por cuentas dudosas o incobrables surgen desde el mismo momento en que se autoriza el crédito y se realiza la venta aunque su reconocimiento sea posterior desde el momento en el que nosotros le estamos concediendo el crédito al cliente por mucho que nos firme contratos que nos firme pagar es parte de un acuerdo de voluntades y lo que se espera es que cada uno responda a lo que le corresponde en este caso que el cliente liquide su deuda mientras que nosotros estamos haciendo la entrega de los productos o servicios vendidos en el momento en el cual se concreta la operación pero independientemente de ello el riesgo de falta de pago siempre va a existir para determinar el importe que debe disminuirse de las cuentas por cobrar existen dos métodos o procedimientos aceptados generalmente a través de la doctrina contable ojo estos procedimientos de los que vamos a platicar a continuación no están definidos de esta manera en la norma de información financiera en la NIFC 3 no nos dice bajo ninguna circunstancia que método utilizar simplemente nos dice reconoce una estimación por pérdidas crediticias esperadas hazlo bajo tu juicio profesional y luego de eso no nos explica cómo lo vamos a hacer para poder entender cuál es el método más adecuado para nuestra situación hay que remitirnos a la doctrina contable prevista en una gran cantidad de bibliografía y de ella extrajimos dos métodos que además son los más utilizados en la enorme mayoría de las empresas el método global y el método analítico te los voy a explicar cada uno a detalle es darle toda la vuelta como habrán podido ustedes observar a lo que durante muchísimos años se trabajó de una manera tradicional esas estimaciones para cuentas de cobro dudoso o cuentas incobrables tienen un tratamiento del siglo XXI y hay que aprender a poderlo aplicar yo les voy a enseñar cómo con lujo de detalles en el seminario práctico de NIFC que arranca el próximo lunes y aprovecho para agradecerles a los muchos de ustedes que ya se han inscrito me ha dado muchísimo gusto ver la respuesta que han tenido a estas diferentes clases y que ya están inscritos todavía seguimos procesando inscripciones las inscripciones siguen abiertas estarán así durante todo el fin de semana estaremos procesando inscripciones todo el fin de semana hasta el próximo domingo así que por favor inscríbanse ahí están los enlaces debajo del vídeo les dejo todos los links para que se puedan inscribir al seminario práctico de NIFC recuerden que pueden pagar con tarjeta pueden pagar por vía bancaria cualquiera de las alternativas es perfectamente válida que el precio ya incluye IVA los 1620 pesos que es el costo del curso ya incluye IVA y les da acceso a las 20 clases quieren saber qué veremos clase por clase vamos se los enseño enseguida arrancamos la primera semana con el marco conceptual de NIFC la serie A el primero de los días vemos estructura de las normas de información financiera y postulados básicos después el martes veremos necesidades de los usuarios y características de la información financiera el miércoles elementos de los estados financieros el jueves reconocimiento contable de operaciones y finalmente el viernes cerramos con presentación de la información financiera de ahí la segunda semana de actividades tenemos varios temas el primero contabilidad del efectivo y equivalentes la NIFC 1 lo veremos en una sola clase estudio y aplicación de la NIFC 1 vamos a aprender a hacer contabilidad de efectivo de caja de bancos de todos estos elementos ahí lo veremos luego de eso trabajamos contabilidad de las cuentas por cobrar estudio y aplicación de la NIFC 1 y prácticas de cuentas por cobrar son dos clases cada una con estos temas y ahí por ejemplo es donde vamos a hacer todas las prácticas relativas a la estimación para pérdidas crediticias esperadas eso el miércoles de la segunda semana de actividades de ahí el jueves trabajaremos la NIFC 4 inventarios donde vamos a hacer estudio y aplicación de esta norma prácticas de control de inventarios y prácticas de evaluación y costeo de inventarios con eso arrancamos la tercera de las semanas de ahí hablaremos de la contabilidad de los pagos anticipados la NIFC 5 donde le dedicaremos una clase al estudio y aplicación de esta norma para irnos tres clases seguiditas tres días de trabajo en torno al tratamiento de propiedades planta y equipo NIFC 6 vamos a ver estudio y aplicación de la NIFC 6 prácticas de depreciaciones y prácticas de venta de activo fijo todo eso con enfoque 100% basado en normas de información financiera cerramos la última semana del seminario práctico de NIF con el estudio de la contabilidad de pasivo y capital NIFC 9 y C11 donde veremos estudio y aplicación de la NIFC 9 prácticas de la NIFC 9 y C11 prácticas de pasivo y provisiones y estudio y aplicación de la NIFC 11 relativa al capital de ahí el jueves penúltimo día de actividades trabajaremos ingresos costos y gastos con fundamento en la NIFB 3 tratamiento contable de estos tres conceptos para cerrar la clase número 20 con la introducción a los estados financieros basados en NIF todo eso a lo largo de las próximas cuatro semanas arrancando el próximo lunes con un costo de tan solo 1620 pesos clases diarias de una hora en punto de las 8 de la noche lunes miércoles y viernes la clase es grabada se liberan las 8 y tú empiezas a trabajar martes y jueves 100% en vivo en tiempo real con interacción conmigo como tu instructor donde podré responder tus dudas y comentarios en tiempo real a través de videoconferencia así que recuerda que las inscripciones siguen abiertas y tenemos un lugar para ti todavía te está esperando interesantísimo vamos a trabajar de lleno y a fondo cuatro semanas como nunca antes habías trabajado las normas de información financiera desde una perspectiva práctica aterrizada las empresas reales a los casos que nos toca vivir a los contadores en la micro pequeña y mediana empresa así que ahí te veo y vamos a profundizar en estos temas en la estimación de pérdidas crediticias esperadas y el que sigue oye te acuerdas de los métodos de evaluación o costeo de inventarios esos que viste en la universidad y que a lo mejor te tuviste que aprender de memoria y ni siquiera le entendías a fondo vamos a entenderle de lleno con el estudio de la NIF C4 inventarios y aquí te doy una probadita de lo que estaremos trabajando que son los métodos de costeo o evaluación de inventarios el costo unitario de los inventarios debe asignarse utilizando alguna de las siguientes fórmulas costos identificados costos promedio y primeras entradas primeras salidas o peps una entidad debe utilizar la misma fórmula de asignación del costo para todos los inventarios con naturaleza y uso similar para ella es decir si vas a utilizar costos promedio lo vas a usar en todos tus inventarios si por el contrario vas a usar peps lo vas a hacer en todos tus inventarios eventualmente la propia NIF C4 establece que tratándose de inventarios con diferente naturaleza y uso la aplicación de fórmulas de asignación de costos diferentes puede justificarse pero yo no te lo sugiero por una medida de control y eficiencia es mejor mantener una misma fórmula a lo largo de todo nuestro ejercicio por varios ejercicios de manera consistente y en todos nuestros inventarios costos promedio de acuerdo con la fórmula de costos promedio el costo de cada artículo debe determinarse mediante el promedio de costo de artículos similares al inicio de un periodo adicionando el costo de artículos similares comprados o producidos durante este el promedio puede calcularse periódicamente o a medida en que entren nuevos artículos al inventario ya sean adquiridos o producidos primeras entradas primeras salidas la fórmula peps se basa en la suposición de que los primeros artículos en entrar al almacén o a la producción son los primeros en salir por lo que las existencias al finalizar cada ejercicio quedan reconocidas a los últimos precios de adquisición o producción mientras que en resultados los costos de venta son los que corresponden al inventario inicial y a las primeras compras o costos de producción del ejercicio el manejo físico de los artículos no necesariamente tiene que coincidir con la forma en que se asigna su costo y para lograr una correcta asignación bajo la fórmula peps deben establecerse y controlarse capas de inventario según las fechas de adquisición o producción de este vamos a ejemplificar los métodos de evaluación de inventarios de una manera bien simple con cinco operaciones de mercancías y vamos a comparar ambas posibilidades primero trabajaremos con el método de primeras entradas primeras salidas este consiste en que las mercancías van a evaluarse en el orden en el que fueron ingresando a nuestro almacén así las mercancías que entraron primero con el precio con el que entraron serán las primeras en salir con el precio de costo que estas mismas traían para entenderlo mejor veamos este ejemplo el primero de marzo compramos ocho unidades del producto x a 500 pesos cada una lo que estás viendo en pantalla es la representación de lo que podríamos conocer como una tarjeta de almacén o un registro de almacén es lo mismo que hacen también los sistemas informáticos de control de inventario registran entradas salidas y costos si queremos dar entrada entonces el primero de marzo de 2020 compramos ocho unidades vamos a centrarlo por aquí compramos ocho unidades por tanto las existencias son de ocho cada una ingresó a 500 pesos lo ponemos en esta columna que identificamos como costo vamos a ponerle signo de pesos y el movimiento en contabilidad dentro de la cuenta de almacén sería lo que resulte de multiplicar las ocho piezas que entraron por su costo el precio de adquisición de 500 pesos estamos hablando de 4 mil pesos el día 2 de marzo ingresan otras 5 unidades pero aquí el precio ya se incrementó ya no nos costaron 500 pesos ahora nos costaron 580 registremos entonces esa operación en nuestro sistema de control de inventarios 2 de marzo de 2020 entran 5 unidades sumamos las que teníamos más las entradas menos las salidas que en este caso pues obviamente no hubo salidas solo una entrada y nuestras nuevas existencias son de 13 unidades el costo ya no es de 500 ahora nos costaron 580 pesos vamos a determinar el cargo al almacén por 5 unidades cada una a 580 pesos el cargo ahora es de 2 mil 900 también vamos a llevar el saldo de la cuenta tomamos el saldo que traíamos 4 mil más el cargo menos los abonos y nuestro nuevo saldo es de 6 mil 900 resulta que el día 3 vendimos 10 unidades del producto X hasta ahí lo dejamos hasta ahí lo dejamos en este entrenamiento gratuito para que nos dé tiempo de ver el siguiente de los temas que es el relativo a las depreciaciones por supuesto que si quieres aprender más de esto ya viste cuántas clases le vamos a dedicar al tema te estamos esperando en el seminario ahora bien hablemos de las propiedades planta y equipo los bienes que tradicionalmente hemos llamado de activo fijo que están sujetos a la depreciación que es la depreciación es la distribución del costo de manera sistemática a lo largo del tiempo basado en la vida útil de estos bienes es decir como lo vamos descontando de nuestros ingresos para que por supuesto afecte a las utilidades reconocer esos gastos bajo esa premisa siempre hemos tenido enormes vicios fiscales que nos han hecho pensar que la depreciación tiene que ser como lo establece la ley del impuesto sobre la renta y nada más falso que eso porque te adelanta una cosa la ley de ISR en ningún momento habla del término depreciación mucho menos depreciación para efectos fiscales el tratamiento que establece ISR se llama deducción de inversiones que es otra cosa es como vamos a descontar de nuestros ingresos los costos de los bienes que hemos comprado para operar y no para venderlos pero con una perspectiva fiscal de pago de impuestos que es cosa muy distinta a la perspectiva financiera basada en normas de información financiera quieres conocer un poquito de cuáles son las principales reglas y los métodos que la norma de información financiera C6 establece para la depreciación de propiedades planta y equipo de activo fijo aquí te lo comparto en cuanto al método de depreciación utilizado la NIF C6 propiedades planta y equipo señala que debe reflejar el patrón con base en el cual se espera que la entidad consuma los beneficios económicos futuros del componente es decir el método de depreciación aplicado a un componente debe revisarse por lo menos como mínimo al término de cada periodo anual o ciclo normal de operaciones de la entidad y sólo cuando hubiera ocurrido un cambio importante en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros del componente y sólo cuando hubiera ocurrido un cambio importante en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros del componente debe cambiarse para reflejar el nuevo patrón en tanto las condiciones previstas originalmente continúen así entonces lo correcto de conformidad con esta norma de información financiera será seguir aplicando de manera consistente el método de depreciación que originalmente seleccionamos el cual lo decíamos debe reflejar la manera en la cual la entidad consume los beneficios económicos futuros del componente a depreciar existen diversos métodos de depreciación para distribuir el monto depreciable de un componente de forma sistemática y razonable a lo largo de su vida útil el método que seleccionemos y enseguida estaremos hablando de cuáles son los que esta norma de información financiera señala como aceptables el que se utilice deberá aplicarse uniformemente en todos los periodos a menos que se haya producido como lo decíamos antes un cambio en el patrón esperado de la obtención de dichos beneficios económicos futuros así entonces el método de depreciación elegido por una entidad para un determinado componente debe ser sistemático y razonable desde un punto de vista conceptual siempre el mejor método es aquel que enfrente de mejor manera los ingresos y los costos y gastos respectivos conforme el componente sea usado en otras palabras elegir el método de depreciación adecuado va a depender de aquel que mejor se adapte a la forma en la cual el bien le sirve a la empresa dependerá sobre la declinación o descenso en el servicio potencial del componente si el servicio potencial declina más rápido en los primeros años quizá lo ideal sea un método acelerado ese podría ser el más recomendable por el contrario si la declinación es más uniforme quizá el método por línea recta pueda funcionar aún mejor va a depender de el componente en particular y con esto cabe señalar que el método de depreciación que vamos a utilizar va a ir siendo seleccionado componente por componente de acuerdo con sus propias características mentira que si utilizamos método de línea recta en uno de nuestros componentes tengamos que hacerlo así en todos los componentes incluso si se tratara de la misma partida o rubro de propiedades planta y equipo cada componente se deprecia en lo individual y a cada uno le vamos a asignar el método de depreciación que mejor se adapte a sus propias características de acuerdo con la NIF C6 y su guía de aplicación los métodos de depreciación pueden ser clasificados como primero como métodos de actividad el cual puede subdividirse en dos categorías métodos de unidades producidas o de uso y el método de horas trabajadas después de esto podemos encontrar los métodos en línea recta y además los métodos de cargos decrecientes los tres los vamos a ejemplificar enseguida hablemos en primer término del método de unidades producidas o también puede ser de horas trabajadas según las características del componente estos dos se encajan en la definición de métodos de actividad cuál es su objetivo principal es considerar cuál es la capacidad máxima del componente de la maquinaria del equipo del que se tratara de producir bienes es decir saber cuántas piezas es capaz de producir ese bien y el bien dejará de ser útil cuando se haya producido hasta la última de las piezas previstas por tanto se considera como vida útil en lugar de expresada en tiempos la cantidad de piezas que este bien pueda producir así en cada periodo en que nosotros tengamos que reconocer la depreciación que yo te sugiero lo hagas de manera mensual aunque las normas establecen que podrías hacerlo incluso una vez al ejercicio cuando vayas a expedir estados financieros al cierre mi sugerencia es que lo hagas cada uno de los meses este método requiere que se lleve un control de cuántas son las horas trabajadas por cada uno de los bienes o el número de piezas producidas por ejemplo si estuviéramos hablando de compresores que llenan tanques de aire para buceo o incluso de oxígeno o cualquier otro estos tienen un número de horas de trabajo específicas y hay que llevar bitácoras para saber hasta qué momento ese bien ya no va a estar produciendo con la misma calidad o incluso va a dejar de hacerlo hay ciertas industrias en las que eso es posible y hay algunos componentes en los que eso se vuelve necesario este método resulta absolutamente objetivo porque partimos de la capacidad descrita por el proveedor a la hora de vendernos ese artículo y únicamente vamos a depreciar lo que efectivamente se haya utilizado evidentemente es un método que se puede aplicar en cierto tipo de componentes cuya vida útil se puede determinar fácilmente en el número de piezas o en el número de horas que nos va a servir si no es posible considerarlo así entonces este no va a ser el método adecuado vamos a verlo a la luz de un ejemplo tenemos que compramos una máquina textil que arma telas a partir de fibras naturales de acuerdo con la ficha técnica del proveedor la vida útil del bien en condiciones normales de uso es de 130 mil metros producidos no nos va a dar más de eso máximo va a producir 130 mil bienes el costo de adquisición que vamos a considerar para efectos de esta operación será el siguiente el precio pagado por la máquina equivalió a 160 mil 500 pesos más IVA del 16% 25 mil 680 un total de 186 mil 180 pesos pagamos costos de envío por 8 mil 200 más IVA al 16 de mil 312 pesos un total de 9 mil 512 pesos y además el servicio de ensamblado requerimos la asistencia técnica de expertos para que la pudieran instalar y dejar en condiciones de servicio en nuestra planta por ese servicio pagamos 3 mil pesos más IVA equivalente a 480 un total de 3 mil 480 pesos todos estos elementos integran el costo de adquisición el cual vamos a determinar en un total de 171 mil 700 pesos ese es el costo de adquisición del componente más el IVA pagado en las distintas compras y gastos que realizamos atribuibles directamente a él por 27 mil 472 pesos pagamos un total de 199 mil 172 pesos que liquidamos en una transferencia procedamos al reconocimiento inicial de esta operación hacemos el cargo a maquinaria por 171 mil 700 pesos que es el costo de adquisición con subcuenta en máquina textil número de serie 1147 141 cargo al IVA acreditable pagado en todas estas operaciones por un total de 27 mil 472 pesos subcuenta IVA acreditable tasa 16 con abono a bancos en moneda nacional ya que lo liquidamos con una transferencia por 199 mil 172 pesos en el concepto de la operación señalamos compra de maquinaria de contado con transferencia según factura por supuesto a partir de este momento la maquinaria está lista para iniciar operaciones y producirá 130 mil metros de tela a partir de este punto es entonces que ya el equipo está en servicio y por tanto inicia aquí el periodo de depreciación este tema es interesantísimo le dedicamos toda una clase en el seminario y estoy seguro que te va a encantar porque vas a darte cuenta que la cosa va mucho pero mucho más allá de lo fiscal y yo te voy a enseñar cómo en el seminario práctico de NIF precisamente te voy a enseñar cómo inscribirte si ya estás decidido dices ya me quiero inscribir cómo le hago a Alfredo guíame para inscribirme ahora te enseño vamos directamente a www.cefincapacitacion.com y yo abajo te dejo el enlace para que puedas ingresar directamente a inscribirte y te guío sígueme vamos a verlo inscribirte es súper fácil te vas a www.cefincapacitacion.com como te decía y vas a ingresar a la página de inicio de nuestra plataforma aquí ya lo tienes centro de estudios fiscales, innovación y negocios vienen nuestros diferentes cursos aquí están los fiscales la red Cefin los cursos contables las masterclass para inscribirte al seminario te vas a ir a estos cursos contables y le vas a dar aquí en la segunda opción que dice seminario práctico de NIF ahí le picas acuérdate que así como viste va a aparecerte el chat con nuestro equipo de trabajo dispuesto a ayudarte en cualquier parte de tu proceso de inscripción a guiarte en el camino y pagar con tarjeta o inscribirte es lo más sencillo del mundo avanzas aquí vienen todos los detalles del seminario todo lo que ya hemos platicado todo esto tú ya lo conoces llegas a este punto a cualquiera de estos logotipos que dicen mercado pago paga tu curso con tarjeta aquí le das clic y te va a abrir una ventana como la que se está abriendo a continuación y aquí ya nos aparece el link de pago de mercado pago puedes ingresar y pagar con tu tarjeta de crédito débito de forma completamente segura con tu cuenta de Paypal o incluso si también lo quieres hacer puedes generar un cupón para pagar en OXXO a través de Mercado Pago el operador de pagos de Mercado Libre que garantiza toda la seguridad en tu proceso por ejemplo si quieres pagar con tarjeta le das aquí donde dice nueva tarjeta de crédito o débito pones el número de tarjeta obviamente los datos de tu tarjeta tu nombre y simplemente le das clic en continuar de ahí eliges si lo quieres pagar en una sola mensualidad o quieres hacer pago a meses sin intereses la plataforma te permite hacer pagos incluso hasta 3 meses sin intereses la cosa es súper fácil y si me dices oye yo no quiero pagar con tarjeta ¿puedo pagar directamente en OXXO en el banco o con una transferencia? por supuesto que sí avanzas hacia abajo y te vas a encontrar avanzas hacia abajo hacia abajo hacia abajo y mira te vas a encontrar con esto nuestros datos bancarios si tú quieres hacer un depósito en efectivo en Banamex o en un cajero Banamex basta con que utilices la cuenta 901-847-116-55 y que una vez que tengas tu comprobante lo envíes por WhatsApp al 449-120-5951 o por mail a docencia-josefin arroba outlook.com con lo que daremos seguimiento a tu inscripción para generar tu usuario y contraseña que dices yo quiero hacer una transferencia electrónica aquí tienes la clave interbancaria 0020-5090-1847-1165-50 acuérdate que si tienes cualquier duda aquí está el chat y ahí estamos para ayudar lo mismo envías tu comprobante por mail o por WhatsApp que dices yo quiero ir a depositar directamente al OXXO también tenemos una alternativa para eso ponemos de la siguiente tarjeta de débito Banamex 5256-7834-6712-4799 y si no hay sistema en el OXXO puedes pagar a través de esta tarjeta Banamex en Chedraui en 7-11 en Telecom en Farmacias del Ahorro Soriana y en cualquier otro lugar donde acepten depósitos a tarjetas Banamex así que ya viste que no hay pretexto es súper fácil inscribirte y que estaremos procesando inscripciones todo el fin de semana hasta el próximo domingo a las 8 8 de la noche si tienes cualquier duda si quieres apoyo en el proceso de inscripción si quieres que te guiemos en cómo hacerle aquí está el chat nos escribes y siempre hay alguien dispuesto a contestarte todos los días entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche así que ahí estamos para apoyarte la invitación está abierta hemos compartido juntos tres días intensos de trabajo y actualización y si esto te gustó créeme que el seminario práctico de NIF te va a revolucionar las ideas ese es nuestro objetivo que puedas encontrar nuevas y mejores maneras de ejercer tu profesión que tengas más y mejores herramientas para llevarlas al campo laboral y para que esta inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que vas a hacer en el seminario se convierta necesaria y directamente en una mayor calidad en tus servicios y por tanto mejores oportunidades económicas para tu ejercicio profesional está en tus manos la llave la tienes tú la puerta está abierta te esperamos en el seminario práctico de NIF me va a encantar verte ahí así que muy pronto el próximo lunes nos volvemos a encontrar porque estoy seguro que te vas a inscribir y me va a encantar recibirte como a los que ya a los que ya se han inscrito así que corre a hacerlo después de esta clase recuerda que las inscripciones seguirán abiertas durante el fin de semana que el seminario práctico de NIF tiene un costo de tan solo mil seiscientos veinte pesos y que trabajaremos juntos a lo largo de todo el mes de lunes a viernes a las ocho de la noche así que ahí te veo yo soy Alfredo Cobo si no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube porque estamos subiendo contenido constantemente así que si te quieres mantener actualizado en temas contables y fiscales este es el lugar para ti aquí te vemos y el lunes arrancamos el seminario práctico nos encontramos el próximo lunes a las ocho estoy seguro que así será